bueno entonces empezamos buenas tardes las personas que están observando este meeting en esta oportunidad tenemos presente a la representante de intu que son un pathway provider así que vamos a hablar un poco acerca de lo que es intu de qué es lo que ofrece de cómo nosotros como personas que estamos interesadas en estudiar en el reino unido podemos aplicar a los pathways para poder ingresar después a las universidades y así que aquí nos acompaña en su momento stefani torres ella es la representante de intu stefani si quieres te presentas cuéntame un poco acerca de ti de lo que es intu y ya empezamos entonces con las preguntas claro que sí hola daniela muchas gracias por la invitación bueno chicos mi nombre es stefani torres soy la representante regional para into university partnership en latinoamérica y nosotros como intu somos un grupo educativo que maneja convenio con un total de 22 universidades distribuidas entre eeuu y reino unido y como dijo dani ofrecemos programas tipo pathway para aquellos estudiantes que están buscando empezar su carrera en este tipo de destinos estos pathways son diseñados netamente con el fin de que ustedes como estudiantes internacionales tengan la oportunidad de acceder a su carrera universitaria tanto en el reino unido como en eeuu porque pues son sistemas académicos bastante diferentes y lo importante es tener en cuenta cuál es la mejor ruta de admisión para ustedes de acuerdo a su perfil académico que nos podrías decir acerca de intu o sea como cuáles son aquellos beneficios que tiene un estudiante para escoger intu para después ingresar directamente a lo que sería el año 1 para pregrados o maestría para posgrados perfecto entonces una de las ventajas muy grandes que te ofrece indo primero es el portafolio tan amplio de universidades con el cual trabajamos como les comenté trabajamos con más 22 universidades distribuidas entre eeuu y reino unido manejamos universidades bastante reconocidas trabajamos con universidades miembros del russell group para aquellos que no saben qué es el russell group el russell group es la equivalencia a las id league universities de eeuu son universidades que se han enfocado bastante en temas de investigación y quienes tienen un gran soporte en términos económicos de parte del gobierno de reino unido invirtiendo en estos proyectos de investigación y invirtiendo también a sí mismo en las mismas facilidades que la universidad pueda otorgarnos qué universidades trabajamos miembros del russell group trabajamos con la universidad de exeter trabajamos con la universidad queen's university belfast trabajamos con university of manchester entonces tenemos un portafolio bastante amplio adicional a esto la mayoría de nuestros programas a nivel pathway han sido diseñados de tal manera con cada una de las universidades y sus diferentes facultades para que este programa sea acorde a lo que el estudiante va a continuar viendo en su carrera universitaria es importante tener en cuenta que a nivel reino unido sobre todo cuando hablamos de programas tipo foundation en el reino unido es importante tener en cuenta que los estudiantes tienen que hacer este foundation de manera obligatoria en la mayoría de los casos y estos foundations en la mayoría de nuestras universidades suceden dentro del campus de la universidad nuestro centro de into está basado dentro del campus de la universidad entonces el estudiante es considerado parte de la universidad desde el día número uno obviamente hay otras figuras que no son así por ejemplo con la universidad de manchester no estamos basados dentro del campus pero aún así nuestros estudiantes tienen acceso a ciertas facilidades de la universidad en eeuu con cada una de nuestras universidades también estamos basados dentro del campus de la universidad entonces el estudiante desde el día número uno va a recibir su haití de estudiante de la universidad tiene acceso a las cafeterías a la biblioteca a student services a carril services que son los diferentes beneficios que nos ofrecen las universidades como para apoyar toda la transición de nuestro programa académico como tal bien sea a nivel pregrado bien sea a nivel maestría además de esto pues quinto también genera durante sus programas tipo pathway genera un soporte extra a los estudiantes internacionales con el fin de que ese proceso de adaptación tanto al sistema académico como al nivel vivencial sea muchísimo más ameno para los estudiantes dándoles la oportunidad de que realmente tengan un éxito continuo el resto de su carrera universitaria bien sea a nivel pregrado a nivel posgrado entonces van a recibir un soporte indispensable durante todo este proceso desde el día número uno para los estudiantes sabes que me gustaría mucho que habláramos en esta oportunidad porque yo sé que ya lo hemos hablado incluso en reuniones que hacemos en studies planet y también directamente los estudiantes les hemos dicho lo que significa un profesional english course y un foundation year pero pues no está de más como recordarlo porque a veces como que sí que nos explican un poquito un poquito por favor vale claro que sí mira entonces es importante tener en cuenta que debido a la diferencia que existen en los sistemas académicos entre latinoamérica en general y muchas partes del mundo no solamente en latinoamérica y reino unido la mayoría de los estudiantes a nivel pregrado para poder ser admitidos a su carrera universitaria requieren de hacer lo que se conoce como un foundation year el foundation year es un pre universitario que va focalizado al área de estudio que el estudiante va a tomar durante su carrera universitaria llámese esta biología llámese estas diseños llámese esta ingenierías etcétera digamos que van enfocados de acuerdo al área de estudios del estudiante listo durante el foundation los estudiantes van a tener un soporte en términos de inglés académico donde van a terminar de perfeccionar su idioma desde un ámbito muchísimo más académico y asimismo van a empezar a ver módulos específicos de esa área de estudio que obtiene pensado tomar en su carrera universitaria qué pasa nosotros en la mayoría de los casos nos requerimos hacer de este foundation porque en el sistema académico inglés los estudiantes toman un total de 13 años de colegiatura siendo los últimos dos años conocidos como los a levels donde se generan estas focalizaciones en las diferentes áreas de estudio como nosotros no tenemos eso tenemos que hacer el foundation listo eso es el foundation year ahora bien también hay otra ruta de admisión porque más que más que ser un programa es una ruta de admisión viable para el estudiante y es para aquellos estudiantes que se graduan con un diploma a y b cuando los estudiantes se gradúan con un diploma y b pueden acceder a través del international year one el international year one va a ser la equivalencia a su primer año de carrera universitaria para luego continuar con la misma simplemente que con requisitos de admisión un poco más flexibles y obteniendo este extra soporte que necesita esto es hablando de pregrado luego tenemos el processional english que normalmente está dirigido para estudiantes a nivel maestría cuando no cumplen con el requisito de inglés exigido por la universidad para dar inicio a su maestría como tal entonces figura el proceso en el inglés que básicamente es terminar de reforzar el inglés para cumplir con los requisitos de la universidad y continuar con su carrera de maestría listo eso va a ser netamente inglés es simplemente para que el estudiante digamos si está una dos bandas por debajo de el nivel exigido va a poder subir esa esa banda o esas dos bandas que tenga que subir el nivel de inglés en el IELTS sobre todo hablando del IELTS académico específicamente y luego tenemos también lo que se conocen como los graduate diplomas que los graduate diplomas son para aquellos estudiantes buscando hacer maestría y que efectivamente todavía no tienen el perfil completo para poder ser admitidos a su maestría de manera directa donde en este presente donde en este gradué diploma básicamente van a empezar a ver módulos académicos desarrollando habilidades de estudio y habilidades investigativas porque en reino unido es muy fuerte ver que sus maestrías tienen un enfoque investigativo bastante fuerte entonces esto va a ser lo que va a ser el graduate diploma como tal desarrollar este tipo de habilidades reforzarles el inglés y reforzarles a las habilidades investigativas que nos da como tal y pues claramente van a ver ciertos módulos como tal enfocados en el área de estudio de la maestría listo ahora hablemos un poco acerca de la visa que a veces surge le surge mucho los estudiantes de esta duda de si van a ingresar a un fundación y si la visa se la dan por todo el tiempo fundación más todo el pregrado entonces usualmente la visa es otorgada únicamente por el periodo del fundación para luego tener que ser renovada para continuar con los otros tres años de la carrera universitaria eso va a suceder en la mayoría de los casos y la mayoría de los fondations va a ser otorgada la visa por ese primer año de fundación y ahora bien existen ciertas universidades con ciertos programas específicos que tienen lo que se conoce como el joint cast el joint cast es cuando tenemos la oportunidad de que el foundation o en el proceso de la visa nos vaya a cubrir los cuatro años completos de carrera entonces esto varía mucho de acuerdo a cada universidad no con todos está disponible la opción del joint cast pero es una opción que se puede llegar a evaluar de acuerdo obviamente a las opciones que se estén evaluando con cada uno de los estudiantes pero básicamente así funciona ok vale ahorita hablemos un poco acerca de las fechas límites y como cuáles son los deadlines y las fechas indicadas también para aplicar tanto a los prestación al inglés como para los fundación listo entonces para programas tipo fundación hay dos fechas de admisión son septiembre y enero principalmente estas dos fechas lo importante es que el estudiante como tal no hay un deadline establecido lo importante es tener en cuenta el tiempo del visado entonces siempre se recomienda aplicar por lo menos con tres meses de antelación a la fecha de inicio del programa para poder tener el proceso del visado en los tiempos idóneos y que no vaya a quedar muy encima porque una vez que está aprobada la visa literalmente para tiquetes y pues si se compran muy encima sabemos que se suben los costos entonces siempre recomendamos mucho que se aplique por lo menos con tres meses de antelación sobre todo teniendo en cuenta los tiempos del visado eso básicamente serían los deadlines simplemente digamos que como tal no tenemos un deadline establecido donde se te diga como no se cerró ya el tiempo de aplicar no simplemente es muy importante tener en cuenta el tiempo que nos va a tomar realizar la visa como tal y ahora con respecto a lo que serían las becas que también es un tema que se suele preguntar bastante y tú ofrecer algún tipo de beca o sería como directamente con las universidades cómo funciona eso entonces para lo que respecta a programas tipo foundation international year one graduate diplomas si hay oportunidades de beca a través de into nuestras becas están oscilando con cada una de las universidades hay diferentes rangos pero están oscilando más o menos entre las dos mil libras hasta las cuatro mil libras dependiendo de la universidad principalmente luego existen lo que se conoce como las progression scholarships que son becas que se van a dar para los años consecuentes estas becas usualmente están sujetas al performance o así como al resultado del estudiante durante su programa tipo foundation o tipo pathway están netamente sujetas a resultados en la mayoría llegan a oscilar más o menos entre las tres mil libras hasta las cinco mil libras algunas pero son netamente sujetas a resultados acerca de lo que son los valores promedio o sea yo sé que con tantas universidades puede ser como un poco complejo pero pues sí como un valor promedio de lo que sería un precisional english course pero una persona y bueno también que nos cuentes como más o menos cuánto duran los precisional en las cosas como dependiendo del nivel de inglés si listo entonces los precisión en el inglés como tal si están netamente sujetos al nivel de inglés que el estudiante haya obtenido en su examen oficial de inglés y puede durar desde un term de estudio recuerden que el sistema académico de reino unido está dado por termos no por semestre no por semestre como sucede en eeuu por ejemplo si no es por term cada term está compuesto por tres meses en total y puede ser desde un term hasta tres termes como tal todo sujeto al nivel de inglés y lo que requiera el estudiante avanzar para cumplir con el requisito de la maestría como tal entonces esa puede ser la duración el costo promedio de un term de estudio es estar aproximadamente en los siete mil libras aproximadamente dependiendo y varía en cada una de las universidades bueno aquí es importante resaltar eso es que ya es algo que se ha dicho y que normalmente los estudiantes como saben sin embargo a veces también genera un poco de confusión entonces me parece importante con base en lo que tú dices resaltar que no es tanto tiempo si no es como un curso larguísimo no y también vas a entrar directamente a la maestría entonces eso es como una de las ventajas que tiene hacer el precisión al lingüístico que no vas a tener como esta duda de bueno va a pasar no va a pasar no vas a ingresar directo entonces es como importante es exacto eso es importante tenerlo en cuenta usualmente un estudiante que va a tomar un precisión al inglés es porque ya tiene una oferta condicional a la maestría y normalmente esa condicional está sujetas al nivel de inglés no a la parte académica entonces lo que dice Dani es completamente cierto el estudiante de una manera u otra podríamos decir que ya tiene la garantía de que va a ingresar a su maestría porque es que ya fue de una manera u otra preadmitido simplemente tiene que cumplir con ese requisito de inglés que va a mejorar a través del pre-session y es cuáles son las universidades top como cuáles son universidades como que tú dices ok son las mejores universidades con las que uno tiene partnership entonces podríamos hablar de Newcastle University Newcastle University es bastante reconocida en todo Reino Unido también es miembro del Russell Group entonces es una universidad que es bastante bastante fuerte en investigación es una de las universidades con las que trabajamos lo que les comenté ahorita también tenemos convenio con la universidad de Exeter donde nuestro centro de INTO está basado en el campus de la universidad de Exeter también miembro del Russell Group trabajamos con Queens University Belfast que Belfast tiene una ventaja grandísima para los estudiantes y es que muchas veces decimos como bueno yo me quiero ir a Reino Unido y cuando pensamos en Reino Unido es Londres bueno les cuento un poquito de Belfast Belfast está basada en el norte de Irlanda y aunque no lo crean es parte de toda la parte de Gran Bretaña lo que compone Reino Unido como tal es una universidad con muchísima trayectoria es una universidad que es miembro del Russell Group en estos momentos está en el top 200 a nivel mundial y es una universidad que en términos de costo beneficio es bastante exequible para los estudiantes y no solamente eso como universidad sino como ciudad también es una ciudad intermedia bastante estudiantil de hecho y es una universidad o una ciudad que como tal el costo de vida representa un 60% menos de lo que costaría vivir en Londres como tal para los estudiantes entonces tiene bastantes beneficios para los estudiantes entonces Belfast es otra de las universidades que nos gusta resaltar muchísimo dentro de nuestro portafolio y pues claramente trabajamos con University of Manchester pero con University of Manchester únicamente trabajamos para programas tipo Foundation es decir para aquellos estudiantes que están buscando dar inicio a su carrera universitaria y que requieren de hacer ese Foundation Year entonces con ellos es únicamente para programas tipo Foundation en estos momentos Manchester pues es una universidad que está posicionada en el puesto número 27 a nivel mundial entonces pues también es de las más reconocidas por el lado de Estados Unidos podemos hablar pues la mayoría de las universidades con las que trabajamos en universidades públicas yo sé que muchas veces en Latinoamérica tenemos la concepción de hoy es una universidad pública que tan buena será es importante tener en cuenta que Estados Unidos tiene más de 4.500 universidades a nivel mundial o sea pues a nivel país como tal entonces la mayoría de la educación de Estados Unidos es pública son muy pocas las que son privadas que vendrían a ser más la mayoría de las ANE Billy en realidad y dentro de las públicas trabajamos con por ejemplo la Universidad de South Florida que la Universidad de South Florida de hecho acá a nivel Latinoamérica es una de las más atractivas porque ellos tienen una beca muy particular para los estudiantes de Latinoamérica y Caribe donde los estudiantes si tienen cierto perfil académico que básicamente es un promedio de 3.5 sobre 4 tener el SAT en 1800 lo ideal es lo más arriba posible que lo tengan entonces pues arriba de 1200 es el ideal y pues obviamente un nivel de inglés de TOEFL de 80 para arriba los estudiantes pueden calificar a esta beca y esta beca básicamente lo que va a otorgar es el beneficio de pagar como in-state student entonces ya no van a pagar los fees de un estudiante internacional sino que van a pagar los fees de un estudiante local entonces la Universidad de South Florida se resalta muchísimo en Latinoamérica por esto y no solamente eso sino que es una Tier 1 Research University al ser una Tier 1 Research University es una universidad que anualmente recibe fondos del gobierno americano para apoyar todos los proyectos de investigación desarrollado y asimismo invertir en infraestructura y también en la parte docente es una universidad bastante fuerte en esas áreas la otra universidad bastante fuerte en el lado de Estados Unidos es Oregon State University entonces nos vamos para otra costa y Oregon State University es una universidad también Tier 1 Research University muy reconocida por sus programas de ingenierías es una universidad que sus programas de ingenierías han estado dentro del top 100 en Estados Unidos como los mejores programas entonces vuelvo y resalto que Estados Unidos cuenta con más de 4.500 universidades entonces estar dentro del top 100 es una muy buena categoría hablemos acerca de cuáles son los porcentajes de aceptación normalmente se suele los estudiantes como que tienen esta angustia natural debo hacer aceptado, no hacer aceptado y aceptación para los programas tipo pathway digamos que ahí entra a figurar muchísimo ese beneficio que tenemos en la relación con nuestras universidades es las diferentes rutas de admisión que podemos llegar a evaluar de acuerdo al perfil académico del estudiante entonces siempre y cuando el estudiante haya sido o haya realizado su proceso de aplicación donde pues ahí entra a figurar ustedes bastante como está Displanet y nuestros aliados en Latinoamérica y es en esa perfilación del estudiante conocer un poquito mejor la ruta de admisión ideal ¿por qué? porque tenemos los programas tipo pathway pero también tenemos la opción de aplicar de manera directa a las universidades entonces realmente cuando un estudiante no llega a ser admitido por entrada directa existe la posibilidad de que sea admitido por un pathway program entonces podríamos estar hablando de una tasa de aceptación en nuestras universidades de más o menos un 80-85% ¿por qué? porque siempre se busca la ruta de admisión idónea para el estudiante de acuerdo a su perfil académico entonces si de pronto el estudiante no calificó por entrada directa porque de pronto su nivel de inglés era muy bajo o su promedio académico estaba muy bajo no digamos que no llega a ser un sinónimo de que definitivamente no hay nada que hacer sino que se puede buscar una alternativa a través de un International Year One por ejemplo entonces esto funciona tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido entonces digamos en Reino Unido si no está aplicado a Foundation bueno de pronto no puedo ser admitido porque digamos uno de los foundations más exigentes es el de University of Manchester los foundations que tenemos con University of Manchester entonces si el estudiante de pronto no tiene requisitos sobre todo en materias específicas como matemáticas que suele ser una de las que más evalúan se da una alternativa de aplicar a un foundation con el mismo INTO Manchester pero con progresión a través de otras rutas entonces digamos que por eso te puedo decir que nuestra tasa de aceptación en las universidades llega a ser más o menos de un 80-85% porque tenemos diferentes alternativas que se pueden analizar de acuerdo a ese perfil académico del estudiante y es un porcentaje bastante alto de hecho yo me atrevería a decir que es un poquito más alto pues digamos en relación también a mi función como asesora y en relación a como las universidades que ya tengo experiencia con las universidades del Reino Unido y esto es porque normalmente las personas de Latinoamérica, los estudiantes son buenos estudiantes, son personas que sacan buenas notas entonces pues digamos que corresponde a un académico que a veces suele generar un poco como de preocupación no hay como mucho lío con respecto de esto realmente suelen ser aceptados bueno, también es una motivación importante para decidirse realmente normalmente sí, a veces como las limitaciones son más mentales como de sí, voy a pasar, no va a pasar, no, sí, o sea, aplica y verás que sí sí, 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 sí hablemos acerca de cuáles son los requisitos para aplicar o sea, como para aplicar tanto al prestacional como para el foundation en términos generales, listo, entonces para el programa tipo foundation siempre se va a solicitar las notas de su bachillerato, usualmente en Reino Unido normalmente nos piden únicamente el último año pero siempre es conveniente entregar los últimos tres años del bachillerato con su traducción respectiva diploma de grado del colegio o certificado de graduación con su traducción respectiva pasaporte y examen de inglés oficial que es importante tener en cuenta que para el foundation tenemos que presentar el IELTS UKBI Academic específicamente entonces esos son los requisitos base de admisión obviamente dependiendo del tipo de carrera que el chico esté buscando o el estudiante esté buscando si ya llega a hacer un programa de arquitectura un programa de artes y diseños dependiendo de la universidad nos va a pedir al portafolio entonces pues esto también toca tenerlo en cuenta pero eso serían los requisitos básicos para un prestacional English usualmente se le pide al estudiante su carta condicional de la maestría donde obviamente se evidencia que el estudiante requiere de hacer el prestacional English y básicamente es un pasaporte, formulario de aplicación y listo hablamos acerca porfa de la acomodación y tú ofreces acomodación, acomodación familiar ¿cuáles son los tipos de acomodación que ofreces? listo, entonces con cada una de nuestras universidades tenemos diferentes tipos de alojamiento la mayoría son acomodaciones estudiantiles la verdad no tenemos alojamientos con casas de familia entonces todo son acomodaciones con residencias estudiantiles como tal en algunas somos, llamémoslo dueños o propietarios de estas acomodaciones y en otras somos tercerizados entonces siempre ofrecemos oposiciones de acomodaciones hay unas que sí están basadas dentro del campus hay otras que son 10, 15 minutos caminando diferentes tipos de acomodación está la habitación individual con tu baño privado o está la habitación compartida con baño privado entonces varía muchísimo también de acuerdo a las preferencias del estudiante en términos del tipo de acomodación si le interesa compartir habitación si no, si quieres habitación privada si baño privado o depende mucho del estudiante pero sí hay opciones de acomodación con todas las universidades hablemos acerca de cuál es la diferencia de estudiar entre Reino Unido y Estados Unidos en cuanto al dinero o sea, como cuál es más cara, por así decirlo o qué beneficios, digamos, hay como para resaltar Perfecto, bueno, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido tenemos un portafolio que varía muchísimo en Estados Unidos contamos con universidades que pueden oscilar más o menos entre los 25 mil dólares anuales hablándote de costos de matrícula así como tenemos la universidad que cuesta 45 mil dólares al año entonces varía muchísimo y en Reino Unido estamos oscilando más o menos en un costo de matrícula aproximadamente entre los 14 mil 900 libras hasta las 21 mil libras aproximadamente esos son como los costos de matrícula y rangos de matrícula digamos que grandes diferencias que existen entre ambos destinos es obviamente en términos de gastos de vida y costos de vida el vivir dentro del campus en Estados Unidos muchas veces sí sale bastante costoso para los estudiantes entonces puede llegar a ser un poquito más elevado el costo del plan de estudios en general versus Reino Unido entonces Reino Unido sí tiene un costo de vida y un costo de acomodación un poquito más un poco más asequible para los estudiantes adicional a esto digamos que hay una diferencia bastante grande entre ambos destinos es que por ejemplo en Estados Unidos los estudiantes a nivel pregrado y posgrado únicamente durante el plan de estudio pueden trabajar dentro del campus de la universidad versus que en Reino Unido te da la opción de buscar trabajo donde tú quieras puede ser dentro del campus puede ser fuera del campus pero literal es donde tú quieras entonces digamos que esa limitante que a veces Estados Unidos nos pone que solamente podemos trabajar dentro del campus de la universidad pues también nos pone a nosotros en la posición de bueno y en qué trabajo dentro del campus claramente estamos hablando que los campus universitarios en Estados Unidos es lo que nosotros denominamos como esa mini ciudad dentro de una ciudad tienen absolutamente de todo y literal tú puedes trabajar en un Starbucks que esté en el campus de la universidad pero es que también puedes trabajar en la biblioteca pero es que también puedes trabajar con Student Services es que también puedes trabajar incluso tenemos estudiantes trabajando con el centro de INTO en la parte de marketing entonces hay diferentes oportunidades en Reino Unido pasa exactamente lo mismo los estudiantes pueden trabajar y acá viene una diferencia cuando estamos en tipo foundation en programas tipo foundation únicamente tenemos un permiso laboral de 10 horas semanales versus que en Estados Unidos son 20 horas desde el día número 1 entonces son diferentes variaciones que se pueden llegar a tener al respecto pero si hacemos un comparativo digamos del plan de estudios total cuatro años cuatro años suele salir un poco más económico la parte del Reino Unido incluso con unas universidades un poco más costosas que son las que están oscilando más o menos en los 20 mil libras anuales vale me acabas de responder parte de la otra pregunta que te iba a hacer y es en relación al trabajo normalmente pues es también un tema que suele preguntarse muchísimo porque los estudiantes quieren tener esa oportunidad tanto de estudiar y trabajar al mismo tiempo pues ya me respondiste como que se puede estudiar y trabajar haciendo el foundation tanto en Estados Unidos como en Reino Unido bueno Stephanie no sé qué más quieras o sea cuéntanos qué más quieres como agregar al respecto que nos quieras comentar y como para finalizar listo entonces bueno hablando vamos a indagar un poquito en esa parte de la parte laboral digamos que es importante tener en cuenta que las universidades con las que nosotros trabajamos y de hecho creo que sucede con muchas universidades en ambos destinos son los links industriales que manejan las universidades las universidades tienen unos links industriales bastante fuertes con diferentes compañías muy reconocidas como lo son Facebook como lo son Nike Google AT&T etcétera y les puedo seguir nombrando varios ¿qué ventaja tiene esto para ustedes como estudiantes internacionales? y es que esos links industriales mal que bien aportan a la universidad para ayudar digamos en las opciones de prácticas laborales que ustedes quieran realizar las oportunidades de estudio de trabajo después de los estudios porque en ambos destinos ustedes tienen la oportunidad de quedarse trabajando después de finalizar su carrera en el Reino Unido son dos años independientemente y en Estados Unidos puede oscilar entre un año y hasta tres años dependiendo de la carrera entonces estos links industriales son una ventaja muy grande para nosotros como estudiantes internacionales porque nos dan esa oportunidad de tener esas conexiones y hacer ese networking donde las universidades en realidad llegan a organizar esas ferias de trabajo y llegan ahí representantes de cada una de las compañías a orientarlos y asesorarlos de oiga esto es lo que yo estoy buscando y este es el perfil profesional que estoy buscando donde te van a ayudar a ti a tener un enfoque en tu carrera y en tu vida profesional de qué es lo que la industria está pidiendo hoy en día en mi área de estudios entonces esto es una ventaja muy grande para ambos destinos educativos y es algo que pues ustedes deben considerar porque estos estos links industriales son bastante importantes para lo que corresponde a su plan de estudios como tal en términos de lo que va a ser el desarrollo profesional y obviamente el después de demasiado o sea son demasiado importantes qué buena notación super bueno Stephanie muchas gracias por tu participación por comentarnos acerca de INTO por resolver las dudas más frecuentes que suelen surgir alrededor de los pathways y bueno nos veremos en otra oportunidad dale Dani mil gracias al equipo de esta vez Planete a ti un gusto ok vale bye chao 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 Gracias por ver el video.